¡Hola! ¿Cómo andan? Yo soy Milky y les doy la bienvenida a un nuevo videito en mi canal y a un nuevo video de productos terminados. ¡Sí! Por fin les puedo traer este video. Hace un montón que vengo juntando cositas, cosita por cosita. Aparentemente soy como muy lenta para terminar las cosas. Es como que veo que por ahí otras youtubers suben re seguida productos terminados y yo soy como muy lenta. Tal vez es como que cambio mucho. Todo el tiempo es como que tengo 5 cosas abiertas. Y no me terminó una. Así que bueno, pero por fin lo logré y les estoy trayendo un productos terminados. Bueno, acá tengo una bolsita llena de productos. Así que voy a empezar a sacar de manera random y los voy a ir mostrando. Lo primero que tengo... Bueno, esto es aburrido. Lo primero que tengo es este desodorante de Rexona de la línea Stay Fresh. Que dice que es de bambú y aloe vera y que dice que tiene una tecnología antioxidante. No tiene alcohol. Eso es importante. Nada, la verdad es que me gustó mucho. Me encantó el aroma que tiene este. Los Rexona en general a mí es como que cuando los usas me hacen esa cosa en la garganta como que se te seca la garganta. Que es bastante horrible. Y este no me lo hace. Así que me gustó mucho eso. Me gustó mucho el aroma que tiene. Es muy suave. No es fuerte así como desodorante. Y funciona. La verdad es que yo tampoco no tengo muchos problemas con temas de transpiración en lo que es las axilas. Lo que más me transpira es la cara. O sea, súper molesto. Entonces no... Digamos, no tengo problema. Pero la verdad es que funciona súper bien. Así que si estaban buscando algún desodorante que sea suave en aroma, suave también como cuando te lo aplicas que no te haga esa sensación fea en la garganta. Este está muy bueno. Uy, acá agarré uno que varios me estuvieron preguntando, varios de ustedes, qué onda este shampoo. Y acá tengo el shampoo de Inecto de la línea Anticaída con biotina y extracto de ortiga, ¿sí? Me encantó. Este producto me encantó, pero mal. O sea, me parece que es un buen shampoo en serio en el tema de que limpia muy bien y también que en serio ayuda a que se te caiga menos el pelo. Pero, ojo, no te va a ayudar a que crezca más, o sea, que tengas más por el volumen o que crezca más, sino que ayuda a que se caiga menos y en especial por quiebre, ¿sí? Y la verdad es que sí me ayuda a mí. Sí siento que se me cae mucho menos el pelo, lo siento menos débil. Tengo un poco más de volumen también justamente porque, digamos, se me cae menos. Así que la verdad es que me encantó. Hoy, de hecho, me hice el último lavado con este porque ya hoy me lo terminé y miren qué lindo que queda. Súper brilloso, súper, súper lindo. La verdad que increíble este shampoo por el precio que tiene. Aparte, o sea, súper mega barato. Lo único que no me gustó mucho es la textura que tiene. Este es como muy pesado, es como si fuese como una gelatina semilíquida, ponele. Es como que es súper denso y es medio gelatinoso. Y eso, junto con que tiene como un pico muy grueso, hace que salga demasiada cantidad a veces. Pero, a su vez, me rindió muchísimo, la verdad. No sé, creo que lo tuve tres, cuatro meses casi. Así como un tonazo. Bueno, después, otro producto para el cabello que se me terminó es este acondicionador de Fructis. Que dice que tiene proteína de fruta. Es la leña Goodbye Daños. Largo perfecto. Dice acondicionador fortificante. Tiene proteína, o sea, que tiene biotina. La proteína es biotina. Repara las puntas dañadas. No tiene parabenos. Es cruelty free. Ah, no les dije, pero Inecto también es cruelty free. Creo que este no es vegano. Creo que no. Me encanta. Este ya es el tercero o cuarto creo que me termino. Me encanta. Posta, en serio. Me parece muy buen acondicionador. Como bien pesadito. Entonces eso hace como que sea súper mega humectante y nutritivo. Se necesita muy poquita cantidad realmente. Porque es así como bien pesadito. Bien como emoliente. Se distribuye muy bien en todo el pelo. O sea, es increíble. Me encanta. Si quieres también tener el pelo como más lacio. Este realmente lo cumple. O sea, como que lo deja como muy bien, muy maleable, muy peinable, digamos. Pero lo deja muy lacio. Como que cierra bien como la cutícula del pelo. O sea, lo deja súper súper cerradito. Nada. Me súper súper gustó. Este creo que no tiene silicona. Si no me equivoco. No, leí una leída así medio rápida y creo que no tiene. Así que bueno. Nada. También sirve para método Curly y esos métodos locos que hacen algunas personas. Tónico de día de la niña Bonté. ¿Qué puedo decir de este tónico? O sea, ya saben que lo amo. Ya es el cuarto que me termino o algo así. Me encanta. O sea, es un tónico muy económico. Demasiado económico para lo bueno que es. El único malo es que solamente se consigue en los supermercados día. Y no en todos. Pero es increíble. Y si lo pueden conseguir, consíganlo. Es ideal para pieles sensibles. Para pieles secas. Para pieles mixtas. Para pieles grasas también. Increíble este producto. Siguiente producto que saqué de la bolsita es esta crema humectante de Siluma. Esta es la ultra hidratante y energizante. Es una crema preciosa. Realmente la amé. Me encantó usarla. Tienen un video de Siluma. Si quieren verlo, se los dejo por acá arriba. Que fui a conocer a la dueña. Fui a conocer el showroom. Nada. Me mostró el lugar increíble. Todo lo que hace. Hablé bastante con ella. Y también ella es bastante increíble. O sea, es muy durosa en lo que hace realmente. Y me encantó conocerla. Y bueno. Nada. Eso. Es una crema preciosa. Es una crema preciosa. Y se la súper recomiendo a pieles mixtas, deshidratadas, a pieles secas. Es más que nada para un uso como para darle emoliencia a la piel. Para darle un poquitito de grasitud. Como más que nada en invierno yo la uso esta. Nada. Es en serio muy linda. Muy linda crema. Y tiene una reseña bastante completa en mi Instagram. Así que se las dejo acá en la cajita de descripción. Otra crema hidratante que también. Esta no se me terminó por completo. Tipo me quedó como un poquito igual que la de Siluma. Porque ya sentí como que les cambió la textura. Como que se estaban poniendo medio viejas. Las tuve bastante tiempo. Esta encima la dejé de usar un montón de tiempo. Porque nada. Me había quedado en mi estudio. Y con la cuarentena no podía ir a buscarla. Etcétera. Entonces nada. Se me puso fea de tenerla ahí quieta. Pero es la Aqua Filler de Iraed. Que es una crema que. Ay por favor. O sea. En serio. Que hermosura. Tanto para pieles secas como para pieles mixtas. Para pieles grasas. O sea. Esta. Vienen dos versiones. Una para pieles secas. Y otra para pieles mixtas a grasas. Y la que yo uso es la de mixtas a grasas. Y realmente es increíble. O sea. Humecta tanto la piel. Tiene ácido hialurónico. Tiene bastantes. También como. Ingredientes que incentivan. A la retención de la humedad de la piel. O sea. Realmente es muy linda fórmula. Y nada. Se tienen para. Para todas las pieles básicamente. Y ambas son divinas. Tanto la que es para pieles secas. Como esta. Súper recomendadas. La amo. Y la odoría comprar. Sí o sí. Bien. Otro producto para el pelo. Es este shampoo. De Frenzy. De la línea Spaline. Es el shampoo. De almendras dulces. Y chía. Dice que es nutri reparador. E hidratante. Y este es vegano. No tiene sales. No tiene tampoco. Siliconas. Es cruelty free. Nada. Todo bien tiene este producto. Y realmente es un shampoo. Increíble. Es un shampoo. Que no te reseca el pelo. Literalmente. No te reseca el cuero cabelludo. O sea. Produce como una espumita. Medio como. Emoliente. Medio humectante. Lo cual es divino. O sea. Tiene sulfatos. Pero también tiene. Un par de. Tensitivos derivados del coco. Que son muy suaves. Y eso es lo que balancea la fórmula. Y hace que no sea tan. Tan. Tan seca. Digamos. Y bueno. Además también. Justamente tiene el extracto de chía. Tiene el de almendras. Y eso lo hace. Como muy. También tiene proteína. Digamos. Es súper lindo. Es súper humectante. Y deja súper brilloso el pelo. Súper. Súper. Limpio. Me acuerdo que me duraba mucho el pelo. Bastante limpio con este. Nada. Súper bien. Me encantó. Ay. Otro favorito. Este. 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 Productos terminados. Es de todos productos súper favoritos. Este exfoliante de Nivea. De arroz. Y arándanos. Y arándanos. Por favor. Tipo. Es lo más. Este. 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 Exfoliante. En serio. Es lo más. Primero que. No contaminamos. Porque las partículas son de arroz. Y son biodegradables. Y segundo. Que las partículas de arroz. Son mucho más suaves. Son bien redondeaditas. No generan. Irritación en la piel. El plus de los arándanos. Hace que sea antioxidante. Es. Realmente hermoso. Yo tengo una piel sensible. Y mi piel. Tipo. Lo ama. No. No. Es genial. Genial para todas las pieles. Grasas. Mixtas. Secas. Todas las pieles. Literalmente. Y hasta sensible. ¿Sí? Me encanta. Me encanta ese producto. Y ahora estoy llorando. Porque no lo estoy pudiendo conseguir de nuevo. O sea. Maldita sea. Bien. Otro productito. Este. Me gustó. Pero. No me encantó tanto. La crema hidratante para pies de sobrante. Con hues pecan. Y carité de niña. Todo día. De natura. Esta me la compré hace un montonazo. La verdad. La tenía hace un montón. Y la terminé ahora. Este año. El año pasado la terminé. Es una crema súper miga. Pero ultra hidratante. O sea. Súper pesada. Súper emoliente. Súper humectante. No deja. Secesión grasa. Es como que a penitas. Deja así como una. Pequeña. Capita. Muy fina de grasitud. Pero que se va al toque. La verdad. Y la verdad es que sí. Me gustó mucho. Re sirve para los pies muy secos. O sea. Yo tengo los pies muy muy secos. En serio. Me hidrato un montón. Pero el tema es que trae muy poquita cantidad. Y tampoco la pude volver a conseguir. No sé si la descontinuaron. O si le cambiaron la fórmula. O ya. No la van a hacer más. O qué. Pero no la pude volver a conseguir. Y. Y nada. Es como que me gusta. Pero. No. O sea. No se las recomendaría. Porque realmente no la vi en el catálogo. Nunca más la compré. Y después nunca más la vi. Así que nada. Muy linda. Pero. Otro producto que me dolió mucho terminar. Otro favorito mal. Es este serum de It's Skin. Que es una marca coreana. Que este. Bueno. Es de la línea hasta que tiene como 10 beneficios. Y este es Lee Effector. With Licorice. Y Licorice es. ¿Cómo se llama? Realiz. ¿Sí? Es Realiz. Que Realiz es una planta que tiene. Que es muy calmante. También ayuda a la humectación en la piel. Tiene como muchas propiedades muy lindas. Y realmente este serum es. Tipo. Creo que es uno de los mejores serums que probé. En serio. Pienso en todos los serums que probé. Creo que este es uno de los mejores. Era súper liviano. Se absorbía el toque. Pero humectaba. Tipo. Un montonazo. Dejaba la piel luminosa. Pero no les explico. El nivel de luminosidad. Que maneja este producto. Nada. Es hermoso. Porque aparte. No solo tiene. Obviamente. No solamente tiene regaliz. Sino que tiene. Este producto. Que es. Poliglutamic Acid. Que es tipo. Un ingrediente. Súper mega ultra humectante. Y que es. En mayor parte. Responsable de eso. Es de esa luminosidad en la piel. Que deja. Es increíble. Es un aminoácido. Y nada. En general es divino. Me encanta. El tamaño que tiene. O sea. Es de 30 mililitros. Y realmente. Rinde un montonazo. Y lo volvería a comprar. Definitivamente. Lo volvería a comprar. Pero. Por ahora no. Porque está muy carito. Y no alcanzan los dineros. Bueno. Después. Uy. Miren. Unas pestañas postizas. Estas pestañas postizas. Son lo más. Estas se consiguen en once. También. Son las. Es la marca. Angier. O Angier. Tipo. No sé cómo se pronunciara esta marca. Pero es increíble. O sea. Estas pestañas postizas. Son las que usé. Durante todo el 2020. No les jodo. O sea. Cada look. Cada maquillaje que vieron. En mi Instagram. Y en mi canal de YouTube. Estaba hecho con estas pestañas. Realmente las tiro porque. Medio que ya no dan más. Pero. Podría seguirlas usando. O sea. Les juro que. Bueno. Ahora ya no. O sea. La acabo de hacer. Mierda. Pero bueno. Acá están. Las están como mal pegadas. No las pueden ver bien. Pero. Estas pestañas son muy lindas. Imitan muy bien. Las pestañas. Tipo. Mink. O sea. De. Como de pelo natural. Que. Me parece un horror. Usar pestañas de pelo natural. Pero bueno. Imitan muy bien. Ese tipo de pestañas. Que son como bien. Que hay pelos. Como que parece. O sea. No parece. Pero es natural. Obviamente. Y estas. Que son de plástico. Parecen de pelo natural. El pelo está muy bien. Cosido. A lavandita. Y hace. Ese efecto de pestaña. También natural. O sea. Súper tupida. Súper larga. Pero. Súper natural. A su vez. Y. Son divinas. La banda es súper flexible. Y súper finita. A pesar de que es negra. O sea. No se nota cuando la aplicas. Y. Son. Increíbles. Vienen un montón de modelos. Este. Es el. 4D 23. Que este. Se los súper recomiendo. Es muy lindo. Pero también vienen otros modelos. Y nada. Les súper recomiendo ir a 11. Porque yo. Por ejemplo. En Mercado Libre. Intenté conseguirlas. Y no están. O hay pocos modelos. Nada. Hay que recorrer 11. Y encontrarlas. Porque son. Increíbles. Realmente son premium. O sea. No les jodo. Posta. Pestañas. Postizas premium. A precio 11. Bien. A ver. Bueno. Me salieron dos cosas. Bueno. Primero vamos por este. Es el. Deñador. En fibra. De Dapop. Que uff. Ya está más seco. Ahí les muestro la fibrita. Si quieren ver cómo funciona. Les dejo por acá arriba. Un par de videos. Donde las probé. Donde la usé. Y también. En la cajita de descripción. Este. Nada. Ese es un deñador. La verdad que. Muy bueno me pareció. Pero se secó. Bastante rápido. O sea. Creo que me duró. 6 meses. Como muchísimo. O sea. En realidad ya. Al quinto. Cuarto mes. Ya no daba. Para más. O sea. Como que. Le costaba mucho. Pero. Es verdad que es una fibra. Muy fácil de usar. Es muy económica. Dura bastante. No tiene una duración. Así como increíble. O sea. No dura como la Hydraed. Por ejemplo. Pero tiene una duración. Bastante decente. Y. Nada. Está. Está muy bien. Para hacer de Dapop. Para ser tan barata. Para conseguirse. En once. O en cualquier chino. Básicamente. La verdad. Recomendada. Muy linda. Para empezar también. A la gente que no se haya. Deñado nunca. O que le cueste. Deñarse. Es muy buena opción. Bien. Y después. La otra cosita que salió. Fue este contorno de ojos. Que se llama. Expressions Wrinkles Control. De Excel. Esta. Básicamente. Tiene argilerine. Sí. Que. Es un. Es un péptido. Sí. Es un hexapéptido. Que. Tiene. Como. Una. Función. Similar. Al botox. Sí. A la toxina botulínica. O. Más conocido como botox. Ahí. Ahí les voy a mostrar el producto en sí. Esta es la cajita. Súper cute. Y acá. Tengo el. El producto. Este. La verdad que es un contorno. Súper. Súper lindo. Se lo súper recomiendo. A aquellas personas. Que ya tengan sus primeras líneas de expresión. O que quieran evitar. Tener sus primeras líneas de expresión. Justamente la argilerina funciona parecido al botox. En el sentido de que va como durmiendo a la piel. Y la piel va produciendo menos pliegues en la zona donde lo apliques. ¿Sí? Se van. En realidad se van profundizando menos los pliegues donde se aplique. ¿Sí? Obviamente no va a funcionar igual que el botox. O sea. No es que tipo te lo pones y ya estás estiradísima. Sino que va haciendo como un efecto que se va como acumulando en la zona. Y va generando este efecto de digamos tensor. Como para decirlo de alguna manera. Y realmente este funciona. O sea. Posta a posta funciona. Este en realidad lo estuvo probando mi novio. Yo no lo usé. Porque la verdad es que no tengo demasiadas líneas de expresión todavía. Me pongo un poquito en la frente cada tanto cuando me acuerdo. Pero en realidad ya debería usarlo para evitar los líneas de expresión. Pero bueno. Nada. La verdad es que lo estuve usando él. Y se notó como un cambio del antes y el después. De unas líneas que él no tiene tampoco arrugas. Pero tenía como algunas marcaditas en la frente. Y se notó el cambio del antes y después. De usar este producto. Y nada. Eso. Súper recomendado. Es aparte de una textura tipo crema gel. Que se absorbe muy rápido. Nada. Es súper súper lindo. Ah. Y no solo es para el contorno de ojos. Se puede utilizar en cualquier zona donde tengas líneas de expresión. Como por ejemplo acá. Qué sé yo. La frente. Como les dije antes. Acá en el entrecejo. Obviamente toda la zona de alrededor del ojo. Nada. Es un muy lindo producto. En serio. Y encima es nacional. Y nada. Si lo quieren y no tienen a quién comprarle. Me lo pueden pedir a mí. Que yo. Nada. Vendo todas estas marcas. Tipo Excel y Dragette. Lider, Macartage. Etcétera. Todas las marcas. Estas nacionales. Las vendo. Me pueden hablar a mí en Instagram. Y bueno. Por último. Último productito. Tengo este bálsamo de Nivea. Que este me lo compré el año pasado también. Que bueno. Es este bálsamo de Nivea Med. Dice 24 horas de humectación. Med Repair. Con aceites de origen natural. Y que tiene FPS 15. Este la verdad. Es que me gustó. Pero no me mató. O sea. Es como que está bien. Es un buen bálsamo. Hidrata más que los de Nivea normales. Que los de Nivea normales. La verdad es que no me hacen nada a mí. Pero tampoco me parece una locura. Así como. Wow. Que increíble este bálsamo. Pero nada. La verdad es que está lindo. Y se los recomiendo a aquellas personas. Que tengan los labios secos. Pero para ir no tanto. O sea. Que con un bálsamo así. Más o menos tranqui. Puedan repararlos. Y si no. La verdad es que. Yo compraría directamente. Uno tipo. Los Dots. Que son súper humedos. Humectantes. Que bueno. Justo tengo uno acá. Este es Dots. Por ejemplo. Están así redonditos. Ese me encanta. Después también. Los de Nivea. Tipo en latita. No sé si siguen consiguiendo esos. Pero esos sí eran increíbles. No sé. Hay otros mucho mejores. La verdad. O bueno. El Carmex. Si pueden comprar por Mercado Libre. O en algún lugar. Tipo una revendedora. El Carmex es tipo. La gloria. Así que bueno. Ahora sí. Ya finalicé. Ya no queda nada en la bolsita. Espero que les haya gustado. Este video de productos terminados. Amo los videos de productos terminados. Tipo me da. Felicidad. También tipo tirar toda la mugre que venía juntando. Así que bueno. Nada. Me pueden contar también acá abajo. Si ustedes estuvieron terminando algún producto en particular. O alguno de sus favoritos que se hayan terminado. O no sé. Me pueden contar lo que sea en comentarios. Ustedes saben que me ayudan muchísimo. Que me comenten. También me ayuda muchísimo que me dijen me gusta. Que se suscriban. Que toquen la campanita. Así YouTube. Les aviso acá. Es que subo un nuevo video. Y también obviamente me pueden seguir en Instagram. Para ver algunas cositas que subo ahí. Tipo reseñas medio express. O no sé. A veces les hago anuncios importantes. Ahora por ejemplo. Hace unos días. Les anuncié que estoy empezando a tomar turnos para cosmetología. Sí. Para tratamientos de cosmetología. Así que si quieren un poquito más de información. Les sugiero que vayan a ver mi Instagram. Que en un apartado de historias destacadas. Está toda la información. Sobre cómo pueden hacer para sacar el turno. En qué zona estoy. Etcétera. Así que si quieren atenderse. La bella carita que tienen conmigo. Para quedar aún más bellas y bellos. Pueden mandar un mensajito por ahí. Y obviamente yo les voy a atender con mucho gusto. Así que bueno. Ahora sí. Nos vemos la próxima.